Música Estado de México, un juez federal del Estado de México impuso una condena de 37 años con 6 meses de prisión a Mario Alberto Flores Soto, el comandante Chacas, operador del cártel del Golfo implicado en el secuestro de 44 personas en Nuevo Laredo. Tamaulipas, en el 2005, leer también, se registra fuerte incendio en centro comercial en Coapael. Juez primero de distrito de procesos penales federales en Toluca halló culpable a Flores de delitos contra la salud, delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud y tráfico de indocumentados, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, este último sin licencia y agravado. Temática, Pixabay leer también, honran, 14 años después, a agentes linchados en Tláhuac además de la pena de prisión, el impartidor de justicia también lo condenó al pago de una multa de 3.771 días de salario, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado. En el mismo fallo y por los mismos delitos, el juez condenó a Armando Velázquez Cantú, cómplice de «el comandante Chacas», a 18 años con nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 362 días de salario. Temática, Pixabay los ahora sentenciados fueron detenidos en octubre de 2007 por la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras circulaban por la carretera 185 Salina Cruz Coatzacoalcos, a la altura del municipio San Juan Gichicovi o Aksata. La Seído informó que, al momento de su detención, se les encontró un paquete de vegetal verde seco, una bolsa con dos envoltorios y armamento diverso. Temática, Pixabay Flores Soto tiene el antecedente de haber sido uno de los hombres de confianza de Miguel Treviño Morales a el 40 y haber secuestrado bajo su mando a 44 personas, en junio de 2005 en Nuevo Laredo. En aquella época, los Zetas y el llamado cartel del Golfo eran una sola organización criminal, en esta nota, Estado de México formal prisión a plagiador narco plagiador encarcelado.